Música Kama si mugu, aduizanku mageni maliza, aleluya Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Kama si mugu, aduizanku mageni maliza, aleluya Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Kwa limoji mugu, aduizanku mageni maliza Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Watena mabaya walipu ni karifia ili waile nyamayama Watesi wangu na aduizanku mageni maliza Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Na mimi jiwe wana, mtechesi wa haki Atu kuswe wana, mtechesi wa kweli Atena mabaya walipu ni karifia ili waile nyamayaku Atu isa, na watesi wangu, walichikwa wakamuka Jeshi lilipo jipaka, kupika na nami, ulinitetea Walipochimba mashimo yao, nitukukie Walitukukia wenyewe Miteko yao, walioiwe kwa chidi yaku mimi Iliwanasa wenyewe Ameni tetea Ameni pigania Ameni shinania baba Miminashukuruma Aleluya Amma si mugu, aduizanku mageni maliza Kama si mugu, aduizanku mageni maliza Amma 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 si mugu, aduizanku mageni maliza Gracias por ver el video.